Una decena de personas han sido asesinadas en menos de ocho horas durante este sábado sangriento en el estado de Zacatecas. En un primer evento en el municipio de Sombrerete, cuatro policías fueron asesinados por un grupo desconocido de civiles armados, quienes en dos minutos de balacera, según versión de testigos, terminaron con la vida de los uniformados mientras realizaban un patrullaje que incluía la verificación del cierre de establecimientos nocturnos. Solicitaron el apoyo de otras corporaciones ya que estaban siendo víctimas de una agresión con disparos de arma de fuego. De inmediato, elementos de la Policía Estatal Preventiva así como personal del Ejército Mexicano se desplegaron hasta el barrio Santa Rosa de la cabecera municipal de Sombrerete para apoyar a estos elementos policiales. Sin embargo, a su arribo localizaron una patrulla oficial con algunos disparos así como a cuatro elementos policiales sin vida. Los elementos corresponden a dos mujeres y a dos hombres quienes tras esta agresión perdieron la vida. Ya amaneciendo se reportó el hallazgo de un homicidio múltiple de cinco hombres en la comunidad de Río Florido del municipio de Fresnillo y uno más a la salida hacia el municipio de Jerez. Horas más tarde, otro enfrentamiento ahora entre policías estatales y ministeriales contra civiles armados. Se registró en el municipio de Panfilonatera, donde se logró liberar a tres estudiantes universitarios, una mujer y dos hombres, quienes fueron secuestrados durante la semana después de abordar un automóvil de la plataforma Uber. Se logró la liberación de tres personas, de tres jóvenes que estaban privados de la libertad. Comentarte que estos tres jóvenes corresponden al parecer a estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes hace un par de días fueron reportados como no localizados. Señalarte que durante el operativo para tratar de rescatar a estas personas, el cual se llevó a cabo en el municipio de Panfilonatera, elementos de la policía estatal fueron agredidos por civiles armados. Posteriormente se logró el aseguramiento al menos de uno de estos civiles y el aseguramiento de dos vehículos. Las autoridades aseguran que los estudiantes se encuentran en buen estado de salud, pero reciben atenciones médicas y psicológicas tras el plagio. En Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.